Muy buenas a todos chicos, soy ErcronaGamer y hoy vamos a continuar con Org Most Die 1 En este caso nos están dando un nuevo objeto, un nuevo arma, el amuleto de hielo que parece ser que es para congelar a los enemigos, ¿vale? Vamos a ver si luego podemos utilizarlo En este caso estamos en la misión de los balcones No, el balcón en singular Sé que no me he imaginado esa voz Quien quiera que sea, creo que no le caigo bien y no lo entiendo ¿Cómo puedo caerle mal a alguien? ¿Cómo? Loco, ¿no? ¿Cómo va a ser eso posible? Vamos a ver, espérate, 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 espérate Va, vamos a ver Tenemos El guardián Una sola grieta, ¿vale? Y una puerta Eso no es muy lógico, ¿vale? Eso no es muy normal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos están metiendo Nos están metiendo nuevas criaturas Ya de por sí La misión esta es chunga Pero por las criaturas No por el hecho de De la grieta, ¿vale? Tenemos los voladores estos Que ya lo hemos visto Más de una vez Pero este es nuevo ¿No? ¿O no? Que evita las trampas del suelo, ¿vale? Sí, ya, hombre Lógicamente, ¿no? Y este también Pero el chiquitín Es que no lo he visto yo No lo he visto yo jugar, ¿vale? Este yo sí sé que es muy rápido Este que es muy resistente Estos que son los corredores Estos asquerosos, ¿no? Bueno, vamos a coger El arma Las trampas principales Que yo conozco El... Bien Espérate, me falta una ¿Cuál es? Estoy... Estoy un poco tonto O es que no han dado... O es que ya no han abierto Una más de esta Que es posible, ¿no? Estas son... Estas son todas Y luego tengo Normalmente Tengo a... A este Pues... Yo diría Que lo tengo todo Yo diría Que lo tengo todo ¿Utilizamos el mazo? Que no lo dieron... No No vamos a utilizar el mazo Porque creo que no vamos a utilizarlo Creo Que no No Necesito algo Que evite Trampa... Que... Trampa de techo Experta en freír voladores Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vale, bien Entonces Tenemos Tenemos aquí A un guardián Vale Tenemos a un guardián Pero es que no sé Si deciros a vosotros Que lo que me interesa más Es Que sabiendo Que van a venir voladores Por un tubo Hacemos un poquito Estrategia De... Arqueros Ramansalva Es que también Me van a atacar Por el suelo Y por el suelo Es que también Me van a atacar Una barbaridad Bueno Vamos a hacer un intento Vamos a hacer un intento ¿Cabéis? O no cabéis Por favor No cabéis Me caigo Me caigo por tonto Eh... Pues vengo Pues ya está Aquí Venga Vamos a ver Que es lo que nos depara El mundo ¿Vale? Vamos Coño Vale 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 Es que ahora mismo Me están atacando Único Único Y exclusivamente Los voladores ¿Vale? Eh, eh, eh A mí menos ¿Eh? Vale Entonces Vamos a empezar Aquí a poner Trampas ¿No? Un poquito Vamos a poner aquí Trampas Que es que si no Vamos a tener Luego tarde o temprano Problemas con esto En concreto ¿No? Espérate Vamos a utilizar esto ¿Qué pasa? Ah, bueno Que han pasado ¿No? Ya está Simplemente Hombre Y yo también Aquí los arqueanos También van a hacer Su función ¿Eh? ¿Eh? Vale Entonces Tenemos Eh, vamos a poner aquí Unas cuantas Trampas más Pero voy a reservar También para colocar Otro arquero más ¿Vale? Un 8 Por aquí Un 8 Un 8 Un 8 Marchando un 8 Por aquí también Un 8 por aquí Esto me preocupa más ¿Eh? Vamos a ver Ahora los voladores Dando por culo ¿Vale? Vamos a intentar Evitar que lleguen A donde tengan que llegar Que a los A los pobres A los pobres arqueros ¿Vale? Es que yo creo Yo creo que tengo Arqueros bastantes ¿Eh? Suficiente ahí arriba Aparte Aparte de que sé Que en el juego Propio Me han dado Arqueros Gratis En algunos laterales Claro Que creo que Son los de los laterales Los que están yendo Al principio Vale, vale, vale Eh, no me ataque No me ataque A los A los arqueros Por favor Déjamelo quieto ¿Eh? Vale Eh No estoy haciendo Ni puto caso A las tejedoras ¿Vale? Pero es que Ahora mismo Las tejedoras No me interesan Demasiado ¿Vale? Vamos a ver Vamos a poner aquí Arqueros también ¿Vale? Aquí hay arqueros Este lo vamos a vender Este se puede vender Es que no me puedo Entretener tanto Tío Uno por aquí Dos por aquí Vamos a seguir jugando Porque es que yo creo Que este tiempo Si cuenta ¿Eh? Vale Ahí están los arqueros Que deberían de estar Peinando bien La zona Eh ¿Qué? Joder, qué pila, ¿no? Vale, vamos a seguir completando ¿Dónde están los otros? Ah, vale, es que siguen saliendo, tío ¿Los siguen? ¿Estos de aquí los podría vender algún día? Sí, supongo que sí, ¿no? Bueno, vamos a dejar esto por aquí, esto por aquí Y esto por aquí Joder, que siguen saliendo Vale, vale, vale Vamos a vender este, este y este Para poner ahora, a continuación Este, este y este Que no vamos a poder, pero sí que vamos a poder Poner un arquero más No, no vamos a poner más arquero, espérate Vamos a afinar mucho la puntería ¡Ostras! No, no, no ¡Huye, huye! ¡Eh, qué ha pasado con él! ¡Ah! ¡No, se va hacia arriba! Se va a ir hacia arriba No me lo puedo creer, tío No he caído en eso, eh Es que claro Es que van a caer arqueros de ahí Esto es un problema, eh Eso es un problema Eso no he contado yo con él Esto vamos a tener que poner aquí Siete No, pues es que solamente voy a poner Un clásico ¡Gracias! Es que en esta misión lo que pasa es que vamos a tardar mucho Pero por los voladores, ¿sabes? Es que vienen como muy lentos Y hasta que llegan a los arqueros O vienen a algún lugar donde les pueda hacer daño Tardan un montón, ¿eh? Tardan un montón en llegar, ¿eh? Es que de hecho es que voy a... Es que no me preocupa tanto ya los arqueros Porque es que los arqueros, de verdad, es que no... Vale ¿Qué más? Joder, si es que siguen viniendo, tío Vamos a ir poniendo aquí también trampas de estas Vale, no, no, no Lo desatamos, lo desatamos ya sobre la marcha Ah, uh Este es que va a venir ahora El... El rápido este Los rápidos Vale Vale, estos ya están muertos Vamos a poner arqueros Pero es que los arqueros es que los vamos a poner ya aquí, ¿eh? Estoy listo para subirme por donde Dile por donde Listo para conseguir Contar al fin Soligo a la orca Vale, bien Si es que siguen viniendo Y es que son muy lentos Si es que son muy lentos Vale, seguimos, ¿no? Vamos a poner aquí otra mecha No vamos a ponerlo ahí Este de aquí Lo vamos a ir poniendo ya por aquí Ah, que estos son los rapidillos Vale, vale, vale Oye, aquí hay monedas Esto no me preocupa demasiado Porque van a morir Van a morir rápido Vamos a morir Sobre todo teniendo ahí a los arqueros Vale, vale Vender Vender Este, este y este Colocar trampa esta Y después La sexta Aquí Aquí Y aquí Y yo con esto ya me puedo despreocupar De los que vengan por abajo Yo creo, ¿vale? Bueno, es que claro A ver Es que ya hemos visto Que los ogros Estos asquerorros Van a intentar pasar Por arriba ¿Sabes? Intentando atacar A los arqueros Por las escaleras ¿Vale? Ahí está el ogro Vamos a tenerlo vigilado ¿Vale? Muy bien Yo creo que Canvas ¿ пр?! ¿Vale? 뭐eth! Seguro Lo déj order ¡Beta! ¡Gua! He , Pero no Le meta vale vale, vale, vamos a ver si hemos conseguido los 5 cráneos lo dudo mucho, eh, lo dudo mucho no, pues sí, sí lo hemos conseguido la verdad es que yo creo que en esta partida no han cedido un poquillo más de tiempo para finalizarla porque la verdad es que yo pensaba que no lo íbamos a terminar con 5 cráneos por el tiempo, eh, por el tiempo porque el recorrido desde la puerta hasta donde estaban los arqueros, había mucho mucho tiempo, es decir que tardaban mucho en llegar y es que ha habido oleadas en las que se han hecho infernales de largas por eso porque es que no llegaban, los voladores son muy lentos tío, bueno pues espero que os haya gustado y seguiremos el próximo día pues con la próxima misión, ¿de acuerdo chicos? por haber, hasta luego ¡Gracias por haber, hasta luego! ¡Gracias por haber, hasta luego!